El personal médico de la clínica Las Condes, donde está internado Máximo, acaba de confirmar que sí tiene un tumor cerebral. Ellos no quisieron referirse a las características de este tumor, si es, por ejemplo, maligno, benigno, ni el tamaño específicamente. Sí dijeron que era grande, pero que su ubicación era positiva. ¿En qué sentido? Dicen que no estaría afectando ninguna parte motriz, tampoco le estaría afectando verbalmente. Esto le permite entonces estar a Máximo consciente. Él ingresó a este recinto asistencial el día martes a las 13 horas. Por la urgencia de la clínica, él venía con un cuadro de dolores de cabeza constantes. Esos fueron los síntomas que motivaron su internación, Rita. Exactamente. Él ya presentaba dolores de cabeza jaqueca hace varios días y ya el martes el dolor fue demasiado e incluso tuvo un cuadro de vómito. Aclaran que fue una sola vez, pero que eso generó que lo dejaran internado. Aún no se puede decir si esto fue una detección temprana o tardía, porque como yo les decía, no saben cuál es la característica específica de este tumor que se va a saber mañana previo a la cirugía. El tumor aún está siendo estudiado, se le han hecho escáneres. También está en estudios de anatomía patológica para mañana finalmente enfrentarse a esta cirugía que sería a las 8 de la mañana y que podría extenderse por más de 8 horas. Va a estar toda la mañana, por supuesto, en el pabellón. Y bueno, durante el día, según lo que vaya arrojando el estado de Máximo, durante la cirugía se verá, por supuesto, cuánto puede durar y por cuánto se puede extender. Eso, por supuesto, se va a ir estudiando en el momento.